Ocho entrenadores a los Juegos Olímpicos y Rosa Galieva ya en lo que le den la luz verde iniciará su ejercicio sobre la viga de equilibrio Se presenta ante los jueces, son seis jueces los que están calificando y un juez árbitro que ya es el que decide la misma calificación y sobre cuánto califican a las gimnasas Bonita entrada tiene Rosa Galieva Muy pendientes, noten ustedes ahora la primera serie acrobática que es bastante difícil y de mucho riesgo Bonito, dos mortales atrás, extendidos y concentrada Rosa Galieva en su ejercicio sobre la viga de equilibrio Un resorcio atrás Acá es sobre la viga y la variedad Los ejercicios coreográficos son básicos en toda rutina en la viga de equilibrio y en manos libres Un volapi al frente Ningún titubeo ha tenido Rosa Galieva Vamos a ver si se van 10 de esa hora dentro de la gimnasia femenina Todavía no ha habido ninguno en lo que va de ejercicios obligatorios Y hasta el día de ahora de ejercicios libres Un minuto 10 segundos lleva Y vamos a ver ya la salida de Rosa Galieva del equipo unificado Múltiple, bastante grado de dificultad Lástima al final tiene un pequeño paso Pero qué opinas Alejandro Peniche Bueno creo que las soviéticas han mostrado un gran alto grado de dificultad Aquí lo hemos notado en la viga de equilibrio Que es un aparato sumamente difícil Para las mujeres es algo parecido al caballo con arzones con los hombres Creo que en los tres aparatos que llevan Han mostrado calidad, seguridad Pienso que merecen estar en el primer lugar mundial Como desde hace tiempo lo han hecho En el pasado campeonato del mundo también lograron el triunfo Y 9.912